Bienvenidos, bienvenida mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer y estamos analizando con todos ustedes hermanos y hermanas durante estos últimos programas la esclavitud en la iglesia primitiva, en los primeros padres de la iglesia y de modo concreto estamos analizando la esclavitud en los primeros documentos de la iglesia, en las cartas de Pablo, el movimiento paulino, teniendo en cuenta sobre todo el criterio de discernimiento que aplicaba Pablo en medio de las comunidades que iba formando. Según la exigencia moral, todo me es lícito, pero no todo me conviene. En la comparación de la iglesia con el cuerpo, esto queda muy claro por las categorías que usa Pablo para definir los miembros del cuerpo, los más débiles, los más piles, deshonestos. Más allá de cualquier calificativo, la conclusión es que estos miembros son tan necesarios como los fuertes. Esta jerarquía asistirá en tanto haya unión comunitaria y orden, es decir, reconocimiento de los carismas superiores, empezando por el de apóstol. La jerarquía de los carismas en Pablo está asociada fundamentalmente con los personajes locales de cierto estatus social y económico. Fue una respuesta a los conflictos en Corinto y en Roma. En el primer caso, Pablo encontró mucha oposición en los sectores de la iglesia que se adherían a otros líderes y promovían una idea de libertad que no tomaba en cuenta la relevancia del sacrificio universal de Cristo Jesús, que también murió por los débiles. En Roma, los individuos con estatus parecían ser los que provenían de la gentilidad y estos rechazaban al elemento judío que integraba en su asamblea, alegando la caducidad de las promesas de Israel y la inutilidad de la ley. En ambos casos, Pablo y los suyos privilegian sobre todo las partes, estableciendo responsabilidad de los miembros poseedores de estatus y conocimiento, pues a ello rechazar a los integrantes que mantienen las observancias o que son judíos de nacimiento y eso podría entrañar una ruptura del grupo mesiánico con la sinagoga, cosa que Pablo no quiere. Pablo y sus comunidades intentaban incentivar una manifestación carismática local, orientada al gobierno de la asamblea y a la moderación. De esta manera se buscaba menoscabar la popularidad de carismas exaltados e ininteligibles como la capacidad sobrenatural de hablar en lengua. Se recomienda honrar a quienes presiden las reuniones, a gente como Estefana o Aquila y Priscila, anfitriones leales al apóstol y adherido a su proyecto. No hay que olvidar que estos individuos adherentes a Pablo eran artesanos urbanos, poseedores de propiedades y con cierta capacidad de movilidad. Pablo se identificaba con ello en un punto crucial, el trabajo manual. La actividad artesanal era el sustento de la mayoría de los miembros de las comunidades paulinas. Pablo era un artesano y entró en contacto con esta gente de su mismo oficio, como era el matrimonio de Aquila y Priscila, quienes eran judíos colaboradores provenientes del primer círculo romano de creyentes en Jesús. Pablo y sus colaboradores reivindicaron el trabajo manual desde el inicio mismo de su misión, y no se valen de su autoridad para vivir de la hospitalidad comunitaria. En lugar de esto, trabajan para sustentarse a sí mismo entre los tesalonicenses y los corintios, en contraoposición de los judeocristianos, cuyo objetivo retórico es mostrar su capacidad de discernimiento en relación con cada comunidad. Pues Tesalónica era una comunidad muy pequeña y pobre, por lo que vincula la pertenencia a la comunidad al trabajo, el cual tiene un alto valor para la identidad de los tesalonicenses. En cambio, en Corinto, el trabajo manual del apóstol es un recurso para ilustrar su libertad y contraponerse a los superapóstoles judeocristianos dependientes de la comunidad de Jerusalén, dirigida por el apóstol Santiago, que se dedicaron a la tarea de perseguirlo por las comunidades, pero no trabajaban, sino que vivían atados a los derechos apostólicos del mantenimiento. En esta apología del trabajo nace la consigna paulina de vivir de una manera digna de Dios y de que el que no trabaje, que no coma, que implica un accionar e individuar sometido a la concepción de una comunidad mesiánica amplia. El trabajo entendido desde la perspectiva artesanal precapitalista implica una solidaridad doméstica inevitable, en la que incluso los miembros sin lazo de sangre participan. Los esclavos eran propiedad de artesanos domésticos que estaban integrados en el negocio de su amo como administradores, como agentes comerciales, dándose una vinculación estrecha entre libres y esclavos. Los cristianos convertidos del paganismo no tenían problema con estas actividades, pues fortalecían la concordia comunitaria y la atmonía dentro de la iglesia. En cambio, los judeos cristianos son presentados en las epístolas como que no trabajan, es decir, como itinerantes explotadores que no se integran a la estructura local, sino que simplemente despojan en pos del adoctrinamiento. Pablo no critica el derecho apostólico que habilitaba a los misioneros a vivir del sustento material de sus fieles. De hecho, Pablo llegó a hacer uso de él. Pero su tipo de liderazgo no estaba concebido en estos términos, sino a partir del discernimiento. Las comunidades paulinas sabían que no en todos lados será bien vista la aplicación del derecho de mantenimiento apostólico. En ciertos lugares, como en Corinto, eso degeneraba en escándalo y en divisionismo entre los fieles, donde cada figura apostólica se ampara en un líder local particular, provocando así el quiebre de la solidaridad comunitaria. Vivir de una manera digna suponía el trabajo conjunto, tanto de los esclavos como de los libres. Aspecto en el cual Pablo y lo suyo se reivindican como modelos. El concepto de legitimidad apostólica paulina era muy diferente al de los judeocristianos. El trabajo artesanal era una clave de organización comunitaria que tendía a fomentar el orden y la dependencia, la obediencia y la búsqueda de fines comunes. En ese sentido, el cristianismo de corte paulino quizás puede asimilarse en líneas generales a un colegio, a una asociación de artesanos. La presencia de esclavos domésticos cristianos entrenados en las técnicas artesanales se les recomiendan establecer un límite en su trabajo, no aprovecharse físicamente de aquel que es un hermano. Y podría congenturarse a partir de esta afirmación que los seguidores de Pablo estarían pensando en los esclavos domésticos que son creyentes, ya que la vida digna de Dios debe manifestarse también en el uso del cuerpo donde se manifiesta el espíritu. El creyente en Cristo debe saber usar su cuerpo. Y los gentiles que no conocen a Dios son los inmoderados, dirigidos por la pasión, los débiles, entre comillas, le llama Pablo. Nuevamente vemos aquí una recomendación orientada a los propietarios y personajes de cierta relevancia social en la temprana comunidad paulina. Pero aunque Pablo prohíbe el abuso de los esclavos convertidos, no dice nada de esclavos domésticos que no son cristianos. Situación que debe ser bastante corriente. El consejo general paulino que lo encontramos en primera de Tesalónica 4 del 6 al 8 se refiere de manera ambigua al tema de los subordinados domésticos, pues se insta a los propietarios a vivir tranquilamente, ocupándose en sus asuntos y trabajando con sus manos. Es decir, realizando sus negocios como propiedades personales, entre las cuales entrarían los pocos esclavos asociados al trabajo artesanal. El asunto es espinoso. Pero estamos seguros que San Pablo exhorta a los tesalonicenses a no violentar el subordinado convertido, pues su cuerpo es como recipiente físico del alma. sede del Espíritu Santo. Pablo se muestra entusiasta con un judaísmo proselitista y universalista que encontró su mayor expresión en Cristo, manifestación humana del Dios de Israel. Vamos a seguir profundizando en este tema, mis hermanos y mis hermanas, sobre la esclavitud en la Carta de San Pablo en el próximo segmento. No se muevan de su televisor. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Estamos dedicando todos estos últimos programas al estudio de la esclavitud en la iglesia primitiva, en los padres de la iglesia. Y de modo concreto hemos visto los programas de la esclavitud en el Antiguo Testamento, la esclavitud en el Nuevo Evangelio. Y ahora estamos analizando la esclavitud en las cartas de San Pablo, en el Movimiento Paulino. Y decimos que esto es un asunto espinoso porque Pablo manda a tratar con delicadeza de modo adecuado a los esclavos, pero se refiere concretamente a los esclavos convertidos, a los esclavos que participaban en la vida de la comunidad y que estaban asociados a sus amos a los trabajos domésticos de una hacienda, de una casa, de un almacén, de una propiedad pequeña comercial. Por tanto, Pablo se muestra entusiasta con un judaísmo proselitista universal, el Nuevo Israel. Sin embargo, esta postura parte de una rivalidad de tipo política con la comunidad cristiana de Jerusalén, anclada en el Cristo carnal y Mesías judío, en el Jesús de la historia. Los judeocristianos cristianos de Jerusalén conformaban una secta cerrada, legalista y solo diferenciada de otras sectas judías por su creencia en el mesianismo de Jesús. La intromisión de judíos cristianos helenistas generó la primera tensión dentro del movimiento cristiano a partir de una interpretación profundamente reformista del mesianismo de Jesús. aunque orientada al perfeccionamiento de Israel, no a su superación. La dispersión del sector de los judíos cristianos helenistas a causa de la persecución de los judíos hizo posible que el movimiento mesiánico de Cristo ingresara en el ámbito de los gentiles con comunidades judías fuertes como en Damasco y Antioquía de Siria. Pablo entró en contacto con la vertiente cristológica helenista de la diáspora, vertiente que ya se había abierto a los gentiles y operaba no sin conflicto al interior de las sinagogas especialmente con los cristianos de Damasco. La misión paulina fue menospreciada por los dirigentes, seguidores del apóstol Santiago y los ancianos de Jerusalén la mayoría de ellos parientes sanguíneos de Jesús. Estos a pesar de permitir la conversión de gentiles lo colocaron en una segunda categoría al imponerle no sólo el incumplimiento de las observancias mínimas de la ley de Moisés como lo encontramos en los hechos de los apóstoles en el capítulo 15 la discusión que se dio en el concilio de Jerusalén. Concebían a esta como inferior a la misión judía. El sector más radical de las comunidades judeocristianas de Jerusalén eran los sacerdotes y fariseos convertidos quienes presionaron para que los apóstoles impusieran su autoridad sobre Pablo quien se muestra mucho más independiente al considerar que su apóstolado proviene de una revelación divina particular pues ha sido Dios en la persona de Cristo Jesús quien los ha elegido y destinado a ser apóstol de los gentiles no ha necesitado la autoridad de ningún apóstol ni de las columnas de la iglesia como él dice en las cartas de los cálatas el acuerdo alcanzado entre los apóstoles en el concilio de Jerusalén sobre la circuncisión le sigue otro conflicto sobre las comidas entre los judíos y los fieles y los gentiles la comida las carnes ofrecidas a los ídolos Pablo se enfrenta a Pedro quien está interesado en conservar el beneplácito del apóstol Santiago y finalmente culmina aislado pues incluso Bernabé su compañero de viaje elige someterse a los preceptos sobre la pureza que dividen a la comunidad en el aspecto sacrificial Pablo sale de Antioquía y de la órbita judeo cristiana conservadora promoviendo un nuevo horizonte comunitario de tipo inclusivo donde la circuncisión y los preceptos relativos a la pureza no eran tan necesarios porque San Pablo amplía los límites del judaísmo para incluir a los prosélitos y temerosos de Dios de origen gentil en una metanarrativa de Israel en una narrativa que va más allá de Israel Pablo no asocia la perversión del mundo presente con el imperialismo romano aunque muchas veces utilice un vocabulario que para muchos autores sea signo de inclinación antiimperialista siendo simplemente un vocabulario paulino integrado en su esquema escatológico vértice común de todas las recomendaciones Pablo era inminentemente Pablo esperaba el retorno inminente de Cristo por lo cual sus perspectivas de en las comunidades incentivaba la solidaridad y la integración de los judíos y gentiles en una misma asamblea elemento tomado en la línea de pensamiento profético sobre la gentilidad redimida la igualdad paulina de todos los creyentes se daba en Cristo en obediencia a Cristo y sus preceptos por tanto cosa que no ocurría con las prescripciones de la Torah la cual establecía responsabilidades rituales según el género y la condición social en cambio en las comunidades paulinas ya no hay judío ni griego ni esclavo ni libre ni hombre ni mujer ya que todos son uno en Cristo Jesús pues el cristianismo paulino tiene como base la praxis flexible nada es impedimento para obedecer a Cristo ese es el elemento central de la doctrina de San Pablo Cristo es el centro de todo y la conducta personal de todo cristiano es atenerse cada cual a sus convicciones y acomodar los principios éticos cristianos a sus actividades y obligaciones el tiempo que resta del retorno de Cristo es poco y Pablo necesita justificar su apostolado para ser reconocido y legitimado la aparición de otros apóstoles que provoca que Pablo deba legitimar su accionar fundamentalmente frente a los judeocristianos que quieren imponerle a los gentiles la circuncisión estos apóstoles representaban la misión observante de la ley dirigida a los gentiles buscando compartir con ellos el valor salvífico que atribuían a la Torah Pablo vio esto como una imposición inútil ya que concebían a Israel como el pueblo de la promesa hecha a Abraham cuando aún era un gentil en Mesopotamia y además percibían la aparición de los apóstoles favorable a la circuncisión como una traición al acuerdo alcanzado en el concilio de Jerusalén el proyecto paulino apuntaba un retorno a la pureza inicial de la relación Dios humanidad basada en la fe de Abraham quien dejó su tierra obedeciendo a Dios antes de que existiera alguna ley pues para Pablo sus comunidades reflejan la naturaleza de la redención entendida como restauración de la creación en su primera pureza las comunidades paulinas pensaban en un retorno a una obediencia divina que no requería obligatoriamente de legislación sino de discernimiento hasta Moisés no hubo ley y sin embargo Abraham obedeció a Dios para ello la Torá originada por las transgresiones no era un impedimento a la fe no era un contrario a Cristo el problema era imponer la ley a los gentiles como el requisito de pertenencia la observancia de la Torá ya no es obstáculo para la conversión gentil porque Jesús mismo ha quedado fuera de la ley según la interpretación de Pablo del capítulo de Deuteronomio 21 verso 23 el que muere colgado en la cruz el que muere colgado en un árbol es maldito de Dios al morir ejecutado Jesús quedó fuera de la ley expulsado del pueblo israelita y la resurrección de Cristo es el símbolo de la reivindicación del excluido los gentiles estaban fuera de la ley por nacimiento pero la restauración del maldito por la ley aquel que por obediencia se hizo maldito según San Pablo significa que Dios reivindica y se revela en aquello que están fuera de la ley aparece así dos prototipos centrales para el discurso de Pablo Abraham hombre de fe ante la ley Cristo ejecutado y glorificado fuera de la ley ahora bien esta interpretación teológica le parecía aberrante tanto a los judeocristianos de Jerusalén seguidores del apóstol Santiago como a los prosélitos de la diáspora quienes asociaban lógicamente al mesianismo de Jesús con las observancias de la Torá esto implica para Pablo serias amenaza pues los varones gentiles de la iglesia se encontraban en un serio dilema al considerar su identidad habían rechazado a sus dioses para adherirse al Dios de Israel pero no eran judíos completos porque no estaban circuncidados seguiremos tratando con mucha profundidad este tema mis hermanos y mis hermanas en el próximo segmento que Dios Padre Ocnipotente les bendiga les colme de su gracia les llene de su amor y y y y y y y